gente que ve y escucha el podcast este es el episodio número 26 el día de hoy tengo a Julio Castro que tiene un proyecto que se me hizo bastante interesante se llama Cajuna Balance Board ustedes están de hecho aquí en la Ciudad de México yo estoy en la Ciudad de México ahorita por eso no estoy en mi estudio habitual pero bueno se me hizo muy interesante tu negocio y tu producto sobre todo porque como te decía antes estoy muy metido en esta parte de la conciencia corporal te decía que hago yoga, calistenia, artes marciales todo este tipo de cosas entonces cuando me empezaron a salir la publicidad en las redes sociales, en Instagram, etc me gustó mucho porque aparte tienen muy buen diseño vi toda la gama de tablas que tienen y ya había visto previamente este tipo de productos de otras marcas y había algunas que como que no me satisfacía el 100% del diseño bueno yo aparte soy diseñador industrial entonces también diseño productos y cosas así y te digo muchas veces veía este tipo de productos y como que decía le falta un poco, le falta un poco un poco de calidad, un poco de detalle y luego vi las de ustedes y se me hicieron bastante pues bastante chingonas la verdad pues muchísimas gracias número uno por la invitación, por el tiempo este y por todo el piropo que nos acabas de echar este pues de verdad gracias y saludos a todos los que nos escuchen y nos vean efectivamente pues nosotros nacemos como negocio familiar porque al final del día quienes estamos haciendo todo literal somos dos personas haciendo todo en el negocio y somos mi esposa y yo yo vengo más de un background de chamba y de empresa y demás y por lo tanto pues estoy más enfocado en desarrollar los canales de venta en la parte comercial y de marketing encargado que te hubiera llegado la publicidad este llevar la parte administrativa etcétera y mi esposa es arquitecta pero más allá de ser arquitecta es artista plástica pintas, esculturas y todo ese lado este creativo acompañado de toda la parte teórica que trae la arquitectura y es pues la que está detrás de toda la parte visual de la y de diseño de producto de la marca entonces por eso las tablas este naturalmente están este pensadas para su uso y para todo el tema que vamos a meternos naturalmente a fondo este en para qué sirve y qué beneficios trae pero por eso traen ese valor agregado de diseño este y más allá de la parte de diseño yo te diría que el valor agregado este es la parte de balance que nosotros usamos el término balance en lo más amplio posible que es no solamente el balance físico que obtienes con la tabla pero el balance de vida al decir me salgo del estrés para estar en la tabla estoy encerrado en mi casa no puedo salir a correr ir al gimnasio etcétera puedo tener un ejercicio completo en un metro cuadrado este mis hijos están inquietos ya no sé qué hacer con ellos pues estoy con ellos en la tabla literal o sea regreso a la tabla la tabla la tabla pero pues es que engloba mucho más y la misma tabla está hecha de madera o sea no es un tema de plástico no hay un uso de plástico el rodillo que es lo único que no hay madera porque obviamente intentamos que la madera fuera lo más presente en todo el producto pero incrementaba el nivel de dificultad de una manera que sabíamos que nos segmentaba a un espacio solamente de expertos que pues la verdad lo que nosotros queríamos era llevar esto a todo mundo en la pandemia y que todo mundo pudiera tener un beneficio de en un metro cuadrado resolver tantas cosas de la vida que es estar contigo al final del día la pandemia te llevó a estar contigo y a redescubrirte y a reconocerte y esta parte te ayuda a tener un contacto en lo más profundo de ti en lo más medular porque pues estás haciéndolo tú o sea no es un tema de deporte en equipo no hay este no hay una contraparte no hay no hay digo al final del día si subes a tu hijo a tu sobrino a lo que sea pues sí si hay un segundo a bordo pero realmente al final del día eres tú y es un tema de propriocepción de conocerte física y mentalmente porque donde no te conozcas físicamente no vas a poder encontrar como ese balance corporal que sale como del instinto nosotros le decimos medio de instinto felino de decir la tabla se mueve para acá pues todo el cuerpo se tiene que mover para acá para que la tabla se mantenga si la tabla se movió tantito pues todo tiene que y eso viene desde la cabeza a conectar todas las partes del cuerpo y una vez que le agarras el amor a hacerlo realmente pues hasta desconectar la cabeza el cuerpo se puede modular a sí mismo para que la cabeza se encargue de lo importante que es de resolver tu tema de estrés laboral de estrés personal de broncas y realmente entonces aprovechas todo al 100% ¿no? ¿por qué? porque no estás viendo la tele con el celular eso es una locura que hacemos hoy en día ¿no? que desconectamos la mente de la mente de la mente de la mente estamos como unos robots viendo medio viendo la tele y medio viendo el teléfono y aquí lo que hace es la cabeza la concentra en lo que realmente vale este y el cuerpo está haciendo un ejercicio completo sin ni siquiera estar pensando ¿no? y eso es un poquito como la esencia es decir balancea tu vida balancea tu impacto y regresando al tema del rodillo que decía a ver no es de madera claro no hemos logrado que sea de madera queremos eventualmente y ojalá que sea a través de tu foro encontrar nuestro siguiente productor proveedor estrella que es el que nos traiga un rodillo de corcho un rodillo de caucho reciclado que es la esencia lo que queremos al final todo en México y todo de alguna manera con un impacto positivo en el planeta hoy no lo tenemos desarrollado hoy es de EPP que es muy diferente al unicel el EPS que es el unicel que es el propietileno como de densidad amplia es altísimamente concentrado en contaminantes en que pues cualquier airecito le pegó y ya se ya se deshizo y ya está volando y ya está en el mar ¿no? el EPP para darle un poquito a tu audiencia la referencia es con lo que hacen el interior de las defensas de los coches o sea la fascia tú la quitas y hay EPP o sea tiene una una densidad altísima que no se va a deshacer uno es no va a contaminar ¿por qué? porque es es un material 100% reciclado porque si tú lo tiras a la basura al rato va a ser una defensa o va a ser algo más o sea no es un material que se degrade fácilmente pero que se reusa en lo que quieras y es un poquito lo que buscamos nosotros que aguantar el peso de una persona de 120 130 kilos y pueda participar en este tipo de actividad pero al mismo tiempo que sea un rodillo que te dure toda la vida y que lo puedas usar para la tabla para hacer yoga para masaje para una lesión para lo que sea y no se vuelva un tema de oye compré un rodillo de unicel tengo que comprar otros 16 en el mes y resulta que ya están por toda la basura aquí para nada que es un poquito regresando al balance es no dañar al planeta tratar de regresarle algo al planeta ahorita nuestro proveedor pues lo tenemos estudiado de ok no puede ser reutilizable o reciclado en caucho en México ok no es en China desafortunadamente por la escala que tenemos ahí pero buscamos que a través de quien quiera postularse pues sea nuestro proveedor aquí pero ese proveedor en China le metimos un estudio de decir yo no quiero comprarle a alguien quien sabe quien los hace quien sabe en que condiciones quien sabe de que material y nos metimos a tener esa responsabilidad corporativa y civil de decir pues no no queremos un capitalismo voraz aquí queremos realmente un lado humano de eso y aparte algo que promovemos nosotros muchísimo dentro de las tablas es con cada tabla tienen la opción de donar o nosotros también donamos ¿a quién le donas? no le donas a Cajuna afortunadamente nosotros conseguimos perseguimos realmente literal perseguimos encontramos y nos casamos con una asociación civil que se llama Surfeando Sonrisas y ellos a lo que se dedican es hacer clínicas de surf para gente con discapacidades con diferentes discapacidades pero puede ser una persona que no puede caminar parapléjica o inclusive cuadrapléjica y a través de clínicas con ellos y con voluntarios y todo pueden cumplir el sueño de surfear en el mar abierto no te estoy diciendo que vayan a agarrar la ola más grande ni que vayan a hacer el siguiente video en ESPN pero pueden cumplir un sueño que es salir de una rutina de una depresión porque realmente la mitad de las cosas están acá de salir de una depresión y poder acceder a una oportunidad única en la vida y nosotros justamente a través de este dinero que es donado igualamos todo ese monto se lo mandamos a surfeando sonrisas y a partir de ese dinero lo que utilizamos en conjunto es recopilamos ya sea tablas usadas cualquier equipo descartado pues hay que hay que renovarlo hay que darle una shine up se puede usar y con ese mismo dinero poder montar esas clínicas y participar en esas clínicas regalando nuestro producto motivando a los voluntarios y que cada vez haya más clínicas cada vez haya más gente impactada positivamente y que no nada más se queden ok que increíble que compraste nuestra tablet que increíble que te haya gustado que increíble que la uses increíble que sea tu nuevo hobby favorito pero que sepas que tuvo una línea de impacto hasta una persona que de otra manera hubiera estado hundida en una depresión en un centro médico ahora está en una playa de México surfeando y eso es una locura eso es lo que más nos da satisfacción más allá de ver que esté funcionando el medidor el taxímetro de ventas es saber que ese es el motor para que pase el otro claro te voy a interrumpir aquí poquito porque si no se me va a ir la onda de todas las cosas que ahorita dijiste y te quiero preguntar feliz de la vida esto último que me dices de las donaciones no lo sabía y se me hace súper interesante de hecho me recuerdo un poco hice un podcast hace este año con una amiga mía que está muy metida por ejemplo en lo del lenguaje de señas y me lo recordó ahorita porque ella me hizo consciente de que por ejemplo todas estas personas que son sordas hay muchísima exclusión o sea muchísimas de estas personas están en su casa recluida y cosas así en este caso pues porque hay una barrera abismal del lenguaje porque no muchas personas saben lenguaje de señas etcétera entonces se me hace súper interesante esto que me dices de las donaciones y se me hace súper chido que inviten este voluntarios y que y que tengan todo este movimiento este pues para poder sacar a estas personas a que tengan una experiencia que la probabilidad normal de la vida no les daría me entiendes como tú decías completamente eso está eso está muy chido y no lo sabía y los los felicito por eso es muchas gracias regresando a la parte de la producción también eso se me hizo súper interesante se me hace súper interesante lo que dices del rodillo este y y como describiste el material se me hace se me hace súper chido y que bueno que estén usando un material que sea tan resistente y que pueda ser reciclable y que pueda ser así este espero que igual y salga por ahí alguien que diga hey pero igual y lo pueden hacer de esto también estaría chido claro pero que no nomás digan de qué lo pueden hacer porque sabemos de qué lo podemos hacer ah claro nos digan yo sé quién lo puede hacer nos ayuden a conectar eso y sea una cadena de suministro 100% mexicana eso nos fascinaría exacto hoy estamos a un 90% porque el esfuerzo inicial siempre ha tratado de ser que sea mexicano que sean colores mexicanos que sean diseños mexicanos que sean materiales mexicanos maderas mexicanas todo todo con tala responsable con replantación o sea todo con un tema regreso al balance que al final del día sí es una tabla de balance pero el balance engloba todo en la vida claro y de hecho bueno como te comentaba yo también hago productos fuera del podcast tengo un negocio de diseño sustentable entonces hago o sea uno de mis productos por ejemplo es un deshidratador solar de alimentos está hecho también de madera y también procuro todo esto mismo que dices que los materiales sean mexicanos conseguir proveedores que sean de aquí o sea apoyar apoyar a lo local claro a la economía y a lo responsable claro y muchas veces es un poco complicado porque muchos de estos proveedores a veces no quieren esa responsabilidad ecológica o muchas veces es complicado conseguir alguien que te haga cierto producto como esto de los rodillos que decías pero qué chido que lo estén haciendo así y otra cosa que mencionaste que se me hace súper interesante es el balance en tu vida no tanto en que te subas a la tabla y así que obviamente está muy chido por ejemplo uno de mis enfoques favoritos de la yoga es precisamente el balance el equilibrio y así pero se me hizo súper interesante lo que dijiste de la televisión las redes sociales los celulares de cómo estamos en dos tres cuatro pantallas al mismo tiempo dejando ahí el cerebro embarrado en vez de parcialidades del cerebro no estás conectado en nada exacto en vez de ponerte a ser una actividad que te va a hacer una mejora que te va a hacer mejor en en X aspecto que te va a generar cierto grado de conciencia ya sea corporal o ya sea psicológico inclusive hace un par de días porque ni siquiera son semanas hace un par de días lanzamos un estudio de mercado como para todo esto que platicamos ver cómo estaba aterrizando en la gente y un poquito entender qué uso le estaban dando a las tablas y una de las preguntas principales que hacíamos era qué dejaste de hacer para hacer la tabla y era interesantísimo porque era oye pues yo entiendo que pues no no se volvió ahora tu 100% y ahora no yo entiendo que no te tatúas la tabla y la traes atrás para todos lados pero decíamos a ver qué de actividad de tu vida desplazaste para integrar esto a tu rutina claro y nos dieron por todos lados unas cosas increíbles que era una persona nos dijo o deje de fumar o fumo menos ¿por qué? porque me empieza a dar la ansiedad asociada típicamente para fumar me subo a la tabla y quemo ahí como mentalmente esa ansiedad y ya cuando me bajé ya se me pasaron las ganas de fumar entonces fumo la mitad buenísimo aplausos otro nos decía oye pues no no desplacé nada lo que hice fue complementar mis actividades ¿qué hago? veo tele subido en la tabla entonces no estoy encormado acostado no estoy con el celular aquí no sé estoy haciendo ejercicio y viendo la misma serie que veía entonces no desplacé nada lo enriquecí fantástico otro nos decía lo que hice con mis hijos es dejar de ver tele hay el que ve la tele poniéndose en la tabla y hay el que de plano puso a la familia a hacer tabla y a hacer rutinas en la tabla porque no es nada más subirte y a ver qué pasa hay muchas actividades alrededor de y ahora dejé bajamos el tiempo de pantallas y le incrementamos al de las tablas otro que era no pues no nada más le bajé a la actividad del estrés que era un poquito lo que platicábamos este y otro nos decía en lugar de que sea una actividad aparte lo que hice fue comprar un escritorio tengo que trabajar en mi casa fuerza mi escritorio compré un escritorio alto entonces la mitad del tiempo estoy chambeando mientras hago la tablita entonces uno la postura es una locura lo que me cambió dos ahora ya tengo pierna y abdomen infinitamente mejor bajé de peso pero sobre todo me ayudó a concentrarme en la computadora ¿por qué? porque si estoy sentado y estoy en la computadora la mitad del tiempo estoy viendo si me llegó el chat si el mail si no sé qué de esta manera pues si estoy en la computadora estoy en la computadora y mi cabeza está aquí y mi cuerpo está en el balance pero si yo me pongo a hacer otra cosa algo tiene que caerse de aquí y es o dejo de hacer la tabla para hacer esto pero entonces ya como que me incomoda entonces mejor dejo el celular un ratito y he sido hasta más productivo entonces como que ese tipo de respuestas decíamos oye pues si estamos conectando con algo porque al final del día pues quieras o no tú haces un producto generas le tratas de dar alma a una marca y lo sacas al mundo y dice es como criar un hijo pues ahí está ya lo eduqué pero pues a ver qué valores yo le traté de inculcar mis valores y a ver qué va y fue sumamente satisfactorio ver que el uso era positivo que la frecuencia de uso porque poníamos como una estadística oye pues qué tanto lo usas desde que la compraste no lo he usado casi no lo he usado la uso una vez un par de veces al mes un par de veces a la semana un par de veces al día un par de horas al día perdón o prácticamente no me bajo y la verdad la métrica en general se asociaba a un par de veces a la semana a un par de horas al día habían pocos de oye pues la regalé y no tengo idea o uno que otro de sí la verdad no lo he vuelto a usar pero qué bueno que me mandaste este estudio y me voy a subir ahorita y había el que te decía pues no me bajo pero la realidad la mayoría era ya se volvió una parte de mi vida ya vi que sustituyo una membresía de de gimnasio porque me pongo a hacer lagartijas y sentadillas y abdominales en la tabla o con la tabla y ya me di cuenta que no no necesito pesas o sea mi propio cuerpo me permite hacer ejercicios sumamente retadores porque tu cuerpo te regula a ti mismo es la misma teoría del yoga no le agregas nada eres tú y no necesitas nada todo lo demás son no le agregas conservadores ni nada como a la comida tú eres tú no necesitas más entonces para qué pagas para sumarle algo que para empezar el gimnasio cuánta gente se inscribe y no vuelve a ir o se hacen bien estando ahí exactamente o se van a chatear a ver el celular o a ver a la gente o a ligar o a lo que sea o a lo que sea exacto pero sales de ahí sin haber hecho nada claro y esta parte aunque sea pues sobre todo nos funcionó naturalmente mucho con la pandemia porque fue ya llevas el día entero haciendo tu huello trabajando pues qué haces para no volverte loco claro un poquito esta el darle ese complemento pensando en eso y surgió precisamente de dos personas que estábamos en esa situación de qué hacemos no estamos encerrados en nuestra particularidad tenemos hijos chiquitos qué hacemos y nos funcionó empezamos a hacerlos cortando la madera poniendo pruebas a ver vamos a ver qué tamaño le funcionan los niños qué tamaño nos funcionan nosotros y a partir de esa experimentación fue que salió este proyecto y decidimos compartirlo porque el funcionamiento a nuestra familia fue brutal y dijimos pues hay que ver si esto es algo que le funciona a la gente y gracias al cielo ha salido que sí y una maravilla qué interesante de hecho tengo una pregunta nada más antes de hacerte esa pregunta quiero volver un poquito a algo que dijiste se me hizo súper interesante lo que dijiste del ejercicio con lo que tú tienes o sea sin usar pesas sin usar este tipo de cosas te lo digo porque bueno uno de los patrocinadores del podcast es un gimnasio de calistenia al que voy pero bueno la calistenia es puro ejercicio con tu propio peso son barras son lagartijas son fondos son todo este tipo de cosas y si algo he aprendido ahí es justo eso o sea que digo mucho tiempo no fui a entrenar otros lugares precisamente por lo de la pandemia y así este lugar se llama COF calisthenics es al aire abierto entonces eso es algo que me gusta por esto de la pandemia y todo esto claro pero se me hace súper interesante esa parte y también otra cosa que dijiste de la persona esta que te dijo no pues fíjate que ya estoy fumando mucho menos porque siento la ansiedad y que consiente esa persona porque dice siento la ansiedad de fumar entonces voy a voy a canalizar esa ansiedad en otra actividad en vez de la reacción automática de agarrar el cigarro metértelo a la boca y prenderlo dices ok tengo la ansiedad de fumar me voy a poner a hacer otra cosa en este caso es la tabla que chido y de hecho mi siguiente pregunta que ahorita medio empezaste a hablar de eso era cómo surgió el diseño de esta tabla hay más tablas de este tipo en el mercado pero como te decía la de ustedes se me hizo una muy buena opción me gustaron me gustan los diseños me gusta el detalle me gusta me gusta todo esto y bueno tú decías ahorita que pues es que nos llegó la pandemia tenemos hijos chiquitos no sabíamos qué hacer estamos encerrados este bueno pues cómo cómo surgió cómo surgió este negocio mi esposa su actividad principal es el diseño de muebles ella se dedica más que al tema de arquitectura en términos de remodelación y construcción lo hace pero ella es independiente y donde más se ha desarrollado es justamente en este trabajo de madera en el tema de diseño de muebles para tu casa para tu para donde sea pero ella pues todo el día tiene una mente este que que tiene un outlet este creativo importante y este contacto con todo ese tipo de materiales este pues le da que esté todo el tiempo ideando nuevos productos nuevas ideas de lo que se te ocurra y tiempo atrás me había platicado como de este concepto este y la verdad es que yo enganchado en mi rutina y todo sí 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 lo vemos y me decía es que está interesante pero sobre todo si sumamos fuerzas y entonces lo volvemos a algo que pueda ser un negocio y que pueda ser algo interesante para compartir y todo y yo le decía sí 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 una de tus 27 ideas de sillas y de mesas sensoriales y de lo que queda pero en el momento en el que empezamos a experimentarlo de manera personal como como algo que podía resolver una necesidad dígase el que hago con mis hijos vivimos en un departamento ya ya no tengo más pelotas que aventarles aquí en corto y vámonos a la calle y esta y decir bueno pues vamos a darle la oportunidad me convenció 100% el crédito es de ella de la idea y de empezar a trabajar un poquito el producto hasta llegar a versiones cercanas a lo que fue el producto final y probarlo con los niños con nosotros con familiares y tener respuesta de oye pues me gustó este e ir trabajando 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 un par de meses hasta que en enero llegamos a este a este producto que dijimos así me gusta y así no le movería ¿por qué? porque tiene la parte de diseño de colores muy llamativos que pues eso lo íbamos trabajando todo el tiempo diseño diseño pero la parte de la forma que era como muy llamativa y que era para que aunque estuvieras en tu departamento te sintieras que estuvieras en la ola y que tuvieras como esa sensación de libertad porque la libertad se adquiere en la cabeza no tiene que ver con tus medios físicos ¿no? exacto y era un poquito como el que el mismo producto te inspirara a eso y no quiero hablar en específico de competencia ni nada pero pues un óvalo un cuadrado y demás pues tenía que estar muy increíble lo que tenía pintado y desafortunadamente no encontramos cuando hicimos el estudio de mercado como esa parte de que la vieras y te sintieras afuera eso era lo que queríamos ¿no? que te sintieras en la playa estando en un metro cuadrado ¿no? estando en tu cuarto que te sintieras viendo un bosque que te sintieras donde fuera menos en donde estabas ¿no? y eso fue un poquito la inspiración detrás de todo esto que hicimos que chido pues está muy está muy bien este que chido que le des el crédito este a tu esposa que con respecto a lo del diseño y todo eso este y que interesante y pues que bueno que pudieron hacer esto ¿no? y ahí y como decías ahorita ¿no? y te lo digo porque yo lo he visto y lo he visto y lo he visto en los diseños que yo desarrollo ¿no? empiezas con una cosa y al final la acabas con otra mucho mejor ¿no? o sea vas viendo como evolución 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 y puede que sea muy parecido este el principio al final pero tú sabes que todo está en los detalles ¿no? completamente lo que decías ahorita ¿no? no es por criticar la competencia pero pues formas básicas diseños básicos este poco detalle y hay un mercado específico para ellos exacto pero nosotros buscamos otra cosa exacto exacto y ese fue nuestro diferenciador ¿no? exacto exacto es el diferenciador que es lo que te decía yo o sea vi las tablas de ustedes y dije ok esta está chingona este a diferencia de otras que llegué a ver y que decía pues está bien o sea tiene la funcionalidad de lo que es pero yo como diseñador o como una persona creativa como decías este lo veo y digo podría ser mejor o sea visualmente físicamente etcétera ¿no? completamente y al final del día pues como bien dices fue evolucionando el producto hasta el grosor de la madera claro el tamaño del rodillo porque decíamos oye necesita más grosor ¿por qué? porque vino un amigo a mí me iba a probarla y si la vi medio que más delgadita era este pues yo quiero que gente como él la pueda usar y no nada más decir no gente de 80 kilos para abajo no entonces el mundo no está construido por gente de 80 kilos para abajo es una veritariedad de todo entonces buscamos mayor grosor y luego los rodillos algo que vimos en la generalidad de no solamente las marcas nacionales sino internacionales es que jugaban con rodillos grandes que tenemos la opción y están disponibles los rodillos grandes pero lo que nosotros reconocimos desde muy temprano y creemos que es algo que nos ayudó mucho fue si empiezas del rodillo grande hay una curva de aprendizaje mucho más grande que mucha gente no va a llegar al punto de que ya lo dominó y le gusta hay mucha gente de niños chiquitos hasta gente no es que sea grande pero arriba de 40 que ya pues una caída no es lo mismo yo tengo 37 años y una caída no es lo mismo y uno de esos grandes lleva un grado de dificultad mayor entonces empezamos a desarrollar rodillos chiquitos rodillos que te permitieran en un espacio muy muy seguro poder jugar con el balance sin que fuera un deporte extremo de salida lo que tratamos de hacer es que fuera un deporte y una actividad para todos no nada más para el que le gusta la patineta le gusta el surf y domina ese tipo de cosas pues sí si has estado parado toda tu vida en eso te paras en un rodillo grande o te paras en una pelota o te paras en una silla y jala o sea tu cuerpo está acostumbrado a ese tipo de reacción pero algo que encontramos mucho con este tipo de rodillos y con este tipo de productos y algo que fue algo que nos rompió la cabeza para bien fue que por ejemplo la gente que lo usaba invitaba hasta sus papás a subirse y tenemos un video increíble que circulamos por ahí de una persona que nos compró en Guadalajara y su mamá de 65 años naturalmente y cuando lo vi al principio infartir pero con las manos agarrar las manos con una persona al principio pero jugando y se le veía como ese como ese flujo corporal que adquieres con la tabla de volverte uno y de realmente o así volverte una ola y disfrutándolo y decíamos es que por eso fue el rodillo chiquito porque ella en un rodillo grande la ola no va así va así claro y ella probablemente hubiera dicho no a mí no me subas a esa cosa y que pueda participar de esa actividad y que pueda participar de los beneficios que trae eso es lo que hace que todo esto valga la pena claro eso está súper interesante de hecho no me esperé que fueras a decir esto de la señora esta de 65 años porque pues como dices tú o sea es una actividad que digo pues si te puedes caer y dar un sentón un buen madrazo no sabía esto de los rodillos pero se me hace lógico que mientras más grande sea más difícil sea y te lo digo porque por ejemplo yo practico digo me vino a la mente ahorita que dijiste eso yo practico mucho handstand que es parado en manos entonces de repente es así que yo sé que puedo hacerlo ¿no? pero de repente te dicen ah pues hazlo pero en las en las barras paralelas que están no sé medio metro un metro arriba del piso entonces aunque yo sé cómo hacerlo y tengo toda la conciencia corporal y psicológica para hacer la actividad esa altura hace que sea más difícil o sea hacerlo con toy que es casi casi completamente y aquí la diferencia de rodillo pueden ser 5 centímetros pero la diferencia sensorial es otra distinta completamente y no es que nosotros vayamos en contra el rodillo grande lo tenemos disponible para que la gente que diga oye ya el chiquito ya me quedó chiquito perfecto y siguiente paso sin problema ahí está pero la realidad es que el chiquito te queda chiquito si te pones a hacer trucos si te pones a hacer cosas externas si te pones a hacer ejercicio y para usarlo para el tema de propriocepción que es un poquito lo que hemos como estado tratando de platicar el pequeño nunca te tiene por qué quedar chiquito porque no lo estás usando en un uso extremo o sea no estás brincando no estás haciendo nada que sea digno de y es bien que era lo que platicabas para eso está el grande y feliz y provecho y úsalo y otra cosa de las que le incrementa o decrementa el grado de dificultad es el material del que está hecho por eso decíamos madera está complicado obviamente si le pones caucho y así que muchas marcas lo hacen está perfecto y nosotros lo que tratamos es que una sola unidad de material pudiera darte como esa atracción y por eso los hacemos de EPP que era lo que platicaba inclusive el grande también es de EPP vemos marcas en el mundo ni siquiera estoy hablando de la competencia en particular pero el mundo que usan tubo de PVC está increíble inclusive es hasta más reciclable y todo es más reutilizable y lo estás usando hasta el de la obra pero la velocidad que agarras es otra entonces esa nosotros decimos perfecto pero úsalo de tercer paso ese desaque la mayoría de la gente se va a subir y la tabla la va a colgar en la pared y va a decir al hospital no me voy a ir por esta y un poquito es como tratar de nosotros hacerlo muy accesible para principiantes y para que toda la gente inclusive yo te lo diría somos la única marca que conozca yo que nos enfocamos específicamente en un modelo para niños pequeños que puedan subirse a los 3 años de edad que su desarrollo motriz es bastante desarrollado en términos de niños pero es muy deficiente si lo comparas con una persona de 18 años y ese niño de 3 años que aprenda a subirse y hay mucho video en la cuenta de Instagram la gente lo puede ir a ver que ese niño de 3 años se pueda subir y solito pueda perfectamente maniobrar una tabla no solamente es algo increíble para el que lo ve para él le está haciendo una conexión de neuronas le está desarrollando una cantidad de habilidades motrices que al rato le va a servir para deportes para coordinación para lo que sea y le va a dar como esa conexión de los dos hemisferios del cerebro en una ¿por qué? porque la actividad le está incentivando a la conexión de neuronas en ese sentido entonces no solamente es como ese tema de balance de lo que platicamos como para hacer ese círculo realmente también te sirve para mantenerte activo mental y físicamente y para que desde temprana edad puedan tener un desarrollo acelerado no te estoy diciendo va a ir a Harvard más de la genética que de la tabla pero la tabla le va a dar muchas herramientas de vida para concentrarse ahora por ejemplo la gente que está en las clases online hasta nos mandan fotos del niño haciendo la tablita en la clase y dice oye antes de la tabla estaba 10 minutos y se iba le desesperaba mucho aguanta por lo menos 3-4 veces más con la tabla ¿por qué? porque el cuerpo está en lo que tiene que estar y la mente está en lo que tiene que estar de la otra manera está la ansiedad de qué hago con mi cuerpo y pues por supuesto que el niño no está acostumbrado a ver una pantalla entonces está viendo qué hace y está agarrando el juguete y está agarrando el color y ya se fue y ya la pobre Miss ya ve pura pantalla ya no ve ni niños y es un poquito también en ese aspecto lo que se trabaja aquí claro se me hace súper interesante esta parte de esto último que estás hablando porque se me hace ahorita que lo dijiste lo pensé y dije es un muy buen ejercicio para esa conexión como de mente y cuerpo y tener esa conciencia y como decías tú no es como que esa actividad te va a mandar a Harvard o lo que quieras pero sí te va a dar un incentivo sobre todo si no sé un poco después cuando ya crezca más el niño quiere hacer otro tipo de deportes entonces ya tiene cierta noción de esa pues esa conexión entre el cuerpo y la mente o esa coordinación ya reconoce su propio cuerpo esa es la propriocepción o sea ya sabe que hace cada parte de su cuerpo exacto se me hace muy interesante que hables de esta parte neuronal y de esta parte de conectividad ¿no? este eso está súper chido las tablas estas tienen este lija en el en el tope como las patinetas ¿o no? no, no, no lo que tiene es el mismo diseño y el tipo de barnizado que le damos te da tracción para que no necesites esa lija y lo importante es que ese material está hecho y esto es una pregunta frecuente de repente no para meterse al agua no va a sustituir un skin board o una surfboard pero sí se puede mojar te puedes subir en un traje de baño que le goté y todo y luego le pasas una toalla y no pasa nada o sea no es no es una silla de madera de que tu tía te va a perseguir porque le cayó un vaso de agua aguanta humedad no es para exagerar no es para meterla a la alberca pero sí puede estar en un ambiente de aire libre en el que o sea puede ser un uso normal o sea no sé no es frágil no es este algo que tengas que cuidar como si fuera un niño chiquito ¿no? y todo esto toda esta información naturalmente hicimos pruebas pero aquí es donde le doy un grandioso crédito a nuestra base de clientes que más allá de base de clientes y lo he dicho cada vez que he tenido la oportunidad se ha vuelto una comunidad te lo platicaba al principio oye ¿dónde vas a postear este o dónde vas a publicar este podcast para compartirlo con una comunidad? porque realmente así los vemos y así los sentimos la gran parte del contenido que nosotros compartimos viene de ellos son videos de la misma gente usando la tabla no son actores no es un anuncio no queremos creo que no va con la imagen y con toda la mentalidad de la marca el de decir vamos a hiper profesionalizar y que salga un actor y que ahora esté el anuncio increíble queremos más bien que sea algo vivencial que lo veas a la gente usándola que se te antoje usarla porque veas a la gente que puede usarla y no el cuate que da siete trucos que por supuesto que se puede hacer en la tabla pero el usuario normal va a decir está padrísimo pero yo no yo quiero intentar desde el principio y que vean que es algo fácil que tras un par de cada persona de mente es variable pero tras un par de horas puedes estarla cuasi dominándola y estar viendo qué más haces sobre ella oye ¿puedo leer un libro sobre ella? sí claro que sí ¿puedo hacer lagartiga? sí ¿puedo hacer sentadillas? sí ¿puedo inclusive estar en Instagram viendo mi chat? sí pero antes de eso tienes que haber desconectado el cuerpo de la mente ¿no? porque el cuerpo solito que es un poquito este lo que platicamos al principio que el instinto sea el que domine que el instinto sea el que ya ya solito este motrizmente se autoproteja y entonces cualquier movimiento de la tabla lo anticipa el cuerpo porque el mismo cuerpo fue el que lo creó claro y entonces solito se va creando esa parte ¿no? y eso la verdad la comunidad nos lo ha dado en abundancia en términos de conocer nuestro propio producto ¿qué aguanta el producto? oye yo vivo en Mérida y te lo compré en enero y está perfecto el producto no le pasa nada y se me cayó una vez al alberque y me lo llevé a la playa y no le pasa nada perfecto oye no aquí sí me pasó esto pues hay que modificar el proceso para que se proteja ahora para anticipar ese tipo de cosas o inclusive la parte de beneficios gran parte de lo que te he platicado de beneficios ha venido de ellos oye pues mi hijo se lo puse y las clases de maravilla algo que también nos encantó fue que la gente nos dijo yo tengo déficit de atención y esta cosa me funciona hubo una que inclusive supuso esta cosa me sustituye el lateral espero que no te lo sustituya porque no somos médicos pero al mismo tiempo oye que increíble que sientas el grado de concentración y otra que también fue otra de esos casos que te que te sacan como de de tu rutina mental nos decía oye mi hijo tiene autismo no nos pela tiene su tema independiente la tabla le encantó porque porque no hay nadie es él se conecta y es una actividad que puede estar haciendo media hora 40 minutos que lo reto hacerlo media hora 40 minutos es un ejercicio no es un tema que te vas a hacer 6 horas al día para sentir 10 minutos y te van a quemar músculos que en tu vida se usaron pero este este niño era oye está haciendo ejercicio está contento este hasta me compré una segunda tabla y lo hago enfrente de él para que como que nos vea y es una manera que nos hemos integrado desde lejitos pero que le permite a gente que 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 está buscando como que hacer con ese tipo de de casos familiares y tener una alternativa más y hablaba de estos músculos oye pues los niños ahora trabajan músculos que nunca en este en este tipo de cosas y lo que platicamos como para para regresar al principio es con su propio peso entonces no solamente evitas lesiones de sumarle pesas porque la gran mayoría de las lesiones viene de eso de un factor externo del cuerpo y aquí no solamente lo evitas al nunca meterle un factor externo sino puedes fortalecer grupos de de musculatura que te ayudan a prevenirlo en caso de que llegue un factor externo a qué me refiero qué ejercicio sabes que hagas empeine que hagas tobillo que hagas empeine tobillo rodilla y todo al mismo tiempo entonces realmente trabajas articulaciones y músculos que evita que al rato tengas que ir a fisioterapia porque te lesionaste entonces tienes articulaciones mucho más fortalecidas en algo que te divirtió hacerlo o sea que ni siquiera estabas trabajando hoy tengo que hacer mi rutina de 10 minutos para trabajar mi tobillo nadie lo hace nadie se levanta en la mañana pensando en eso pero si se te esguinzó el tobillo es una manera de recuperarte de fortalecerlo y de evitar que se vuelva esguinzado se me da súper interesante de hecho esto que decías por ejemplo de este niño con autismo o de esta persona que tiene déficit de atención y así está muy chido eso me gusta mucho esa parte como de pues de esa conexión entre el producto y una persona con alguna condición o algún o algo así específico ¿no? este eso está eso está muy chingón la neta este esa parte me gustó mucho y qué chido que el producto sea resistente o sea que como decías ¿no? se me cayó la alberca pero pues lo saqué y no hubo problema ¿no? le pasó una toalla y listo y se llenó de arena y no hubo bronca este eso eso hace versátil el producto y eso se me hace que hace a un producto bueno este completamente y no es algo que digamos por decirlo los mismos videos que decimos el cliente lo está mandando o sea la comunidad está sumando su experiencia visual a la cuenta entonces están en la playa están al lado de la alberca están en su departamento están en todos lados no es algo que estoy simulando yo con un anuncio estoy realmente compartiendo lo que nos comparten naturalmente pedimos permiso para compartirlo pero yo creo que se genera esa esa comunidad al punto de que quieres compartirlo para que otra gente vea y algo también que era padre de esa la comunidad era tenemos una clienta que ya es de otro planeta lo que hace en la tabla se sube un pie hincada sentada medita arriba de la tabla y se mantiene en equilibrio y lo que es increíble es que subíamos videos de ella y la reacción natural de otras clientes era cómo haces eso cómo llegó y lo padre es que ella se daba el tiempo de regresar a la publicación y contestarles te recomiendo esto sabes que si lo vas a hacer de rodillas primero pon una toalla para que te acostumbres para que tengas tracción para que no sé qué y se vuelva una conversación que ya sea independiente a nosotros que ya no sea un tema de que me estén preguntando precios que me estén preguntando materiales que ya se vuelva una conversación entre dos personas ajenas a la marca que realmente ya conocieron el producto y digan aquí hay algo padre porque nosotros yo al final del día te podría decir ¿qué haces? pues vendo tablas y vendo rodillos y vendo playeras pero la realidad es que no es esa no vendo un producto o sea si vendo un producto pero al final tú que lo compras no obtienes un producto tú obtienes una nueva rutina obtienes una experiencia obtienes el fumar menos obtienes el estresarte menos obtienes el el tener una mejor vida más sana el tener un equilibrio mental por el precio de un producto oye ¿dónde obtengo eso? claro y es algo que no pensábamos o sea cuando salimos oye pues de haber pensado de haber sabido eso pues buscaba que un Bill Gates me fondeara sabiendo que teníamos ese ambiente de oro pero al final del día tenemos un producto y la gente es la que nos ha hecho saber todo lo que se hace ¿no? y tratando de ser como responsables y todo esto es que hemos dicho pues que el mismo negocio vaya creciendo poquito pero muy responsablemente ¿por qué? porque si veo que se venden muchas tablas pues no ahora no quiero hacer nueve mil tablas y atiborrar Walmart físicamente porque es un desperdicio al final ¿cuánto de eso se va a ir a la basura? realmente hay que hacer lo que se vende y hay que hacer las playeras ahora pero de un algodón cien por ciento y que sea algodón sostenible y que sea no sé qué y que sea una al final del día nuestro objetivo es que lo que compres o lo que te pongas nuestro sea una razón de estar orgulloso de lo que estás poniendo no es un Nike no es un Adidas ¿por qué? porque yo no quiero estar asociado son marcas increíbles pero atrás tienen muchos trasfondos que yo en mi vida me gustaría que mi marca estuviera asociado con entonces a mí me gustaría que cuando tú te pongas una playera mía sepas que está libre de todo perjuicio y de todo todo lo que trae atrás algo de eso que estás apoyando algo real y que estás apoyando a clínicas de surf para gente con discapacidad y que estás apoyando a que crezcamos un poquito más porque ahora estamos tratando de pegarle en Estados Unidos para que gente de allá consuma productos mexicanos y consuma productos que a su vez apoyen a la economía aquí y que no nada más sea un tema de remesas lo que llega aquí que llegue un producto de lo cual una marca mexicana esté orgullosa de llevar y que la rompamos allá porque lo mexicano realmente es lo mejor es lo que no es una marca que se hace de manufactura en serie es una marca con corazón cada tabla está hecha a mano todo está hecho a mano y todo está hecho por mi esposa o por mí o por la combinación de los dos no hay no hay una línea de producción no hay máquina no hay nada todo es a mano claro entiendo perfecto eso último que dices es porque en mi negocio este del diseño sustentable es igual o sea yo hago absolutamente todo o sea si alguien compra un deshidratador solar esa persona puede estar segura que no está hecho en masa que no está porque todos estos como decías tú todos estos productos o estas marcas que son increíbles como dices pues tienen producciones en masa y eso obviamente tiene repercusiones cabronas en el ecosistema etcétera y me gusta mucho esta otra parte que dices de que como este producto de ustedes sin que ustedes lo tuvieran planeado sin que ustedes lo pensaran genera comunidad genera genera experiencias o esta chava que dices siempre va a haber alguien que lo va a llevar al otro nivel entonces como este producto genera que alguien lo use más allá de lo que tal vez tú y tu esposa creían que iba a ser posible o completamente o todo esto este eso se me se me hizo súper súper interesante qué chido que también ya ya quieran abordar Estados Unidos este y qué chingón también pues que hagan estos productos este conscientes no o sea materiales no producciones masivas este o sea es un producto como tú dices hecho por ustedes este con el corazón con las manos y con el corazón es lo único que va metido ahí eso me gustó mucho lo único que resta es el reto de que tú lo hemos platicado de que no has hecho este tu copa pero que que no solamente lo tengas platicado estos beneficios que lo puedas vivir y luego nos puedas platicar qué opinión te dio todo esto claro de hecho me urge comprarlo este te digo que han dado medio corto de lana porque he traído un buen de proyectos y tú sabes todo esto de tener un negocio propio y las reinversiones y todo esto no no por supuesto y al igual que a tu público te lo ofrezco a ti acércate y hay opciones de mes sin intereses podemos ver un código pero de verdad más allá de lo económico o sea obténlo porque de verdad vas a ver que no te estás llevando un producto no es cualquier producto no estás llevando un descuento unos tenis es algo que de verdad vas a disfrutar un mundo exacto exacto sí no hombre me late muchísimo y pronto voy a adquirir la mía eso eso es un hecho y cuando la adquiera obviamente voy a subir al podcast mil videos de de eso porque a fin de cuentas como te decía al principio o sea todo esto de la conciencia corporal y esa esta conexión e incluso como tú decías desconexión entre el cuerpo y la mente se me hace algo estoy obsesionado con esta parte me gusta mucho me gusta mucho y me dio muchísimo gusto poder platicar contigo de esto ya que se nos acaba el tiempo pero se me hizo muy interesante todo lo que me dijiste si de por sí ya me gustaba el producto ahora estoy todavía más enamorado del producto con todas estas cosas que dices y muchas gracias y no hombre o sea pues quiero felicitarlos a ti y a tu esposa por haber desarrollado este producto que digo como te decía es algo que existe pero ustedes como tú decías le dieron un valor agregado le dieron le dieron otro sentido este como decíamos ahorita ahora genera comunidad ahora genera que la gente mande sus videos la gente mande su experiencia como decías no es nada más un producto es estás comprando una experiencia estás comprando algo que te va a beneficiar eso eso se me hace que está muy chingón este pues de verdad gracias por esto y cuando quieras volvemos a organizarlo ya que lo tengas hacemos una en la que tú seas el que hable más ahora yo me robé el micrófono mucho no hombre para eso es el podcast para que hable la gente que invito porque yo nomás yo nomás hago preguntas pero a mí me interesa mucho escuchar y me gusta mucho aprender y me gusta mucho que la gente hable o sea está chido que yo no tenga que estarte sacando las palabras claro o sea porque tú conoces tan bien de lo que estás hablando que tienes esa capacidad de poder expresarlo perfectamente como te decía o sea si ya me gusta el producto después de escucharte pues ahora me gusta más ¿no? pues muchísimas gracias de verdad y este cualquier cosa vamos a crear algún descuentillo ahí algún código de descuento si quieres más adelante te lo te lo comparto para que lo puedas publicar con tu gente y que sea inclusive más accesible y puedan pues tener esta experiencia en cada uno de sus hogares y con todas sus familias va me late me late muchísimas gracias por eso este algo más que quisieras agregar digo yo voy a poner las redes sociales perdón del producto este en los en el texto del video claro en Spotify también este pero igual si las quieres decir bueno cajuna balance board pues mira estamos en hemos hecho todo el esfuerzo para estar prácticamente en donde nos busques estamos en Mercado Libre estamos en Amazon nuestro canal principal es Instagram este tenemos una página de internet que es www.cajuna que es k-a-h-u-n-a-b-b como de balance board punto com y en cualquier medio si ustedes hacen una pregunta con quien van a estar interactuando es conmigo y esa parte siéntanse en confianza que si tienen dudas si tienen inquietudes si no saben qué tabla comprar ahí yo estoy para ayudarles para enseñarles qué es lo que más les conviene dependiendo de para qué la quieran usar con quién la quieren compartir etcétera este pero de verdad anímense les digo que les voy a facilitar este un poquito más las cosas creando algún código este específico para toda tu audiencia y que puedan realmente este pues beneficiarse de todo esto y de verdad gracias a ti de corazón por darnos el espacio y ayudarnos a que más gente nos conozca no hombre muchísimas gracias este se me hizo súper interesante todo esto que que platicaste este y bueno pues a mi audiencia gente que escucha y ve el podcast pues ya saben este Cajuna Balance Boards igual tú ya diste todas las redes igual yo las voy a poner ahí en las descripciones este muchísimas gracias por tu tiempo y pues ahora que me des el código lo voy a postear ahí para que la gente pueda adquirir este producto que se me hace bastante bueno este es más te doy a ti la responsabilidad del código como quieres que sea el código de descuento para que de una vez lo anunciemos algo corto y fácil el texto que quieren que sea el código de descuento porque estando en la tienda en la página de internet tendrán la opción de ya teniendo el carrito de compra poner un código de descuento como quieres que sea yo siempre abrevio el nombre del podcast el nombre es Frank Zulus Meditations pero yo siempre lo abrevio a FMP entonces igual podría ser FMP perfecto cuenten con ello a partir de de que este de que este podcast esté público FMP como código de descuento va Julio muchísimas gracias este disfruté mucho esta charla creo que igualmente de verdad muchas gracias por el espacio y bueno como te decía este podcast antes de empezar a grabar este podcast trata más que nada sobre la conciencia de cualquier tema y creo que dejaste muy en claro toda esta parte de la concientización de tu cuerpo de tu mente y pues muchísimas gracias por eso muchas gracias de verdad estamos en contacto y seguro en una de esas en un par de meses volvemos a organizar otra claro que sí ya que la tenga platicamos otra vez feliz de la vida muchísimas gracias que estás muy bien gente que ve el podcast esto fue el episodio número 26 disfrútenlo pueden escucharlo en Spotify o verlo y escucharlo en YouTube Cajuna Balance Sports bye bye un saludo un saludo Gracias por ver el video.